¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy JiggyPieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque podría haberse filtrado el motivo de la venganza de Ellie en The Last of Us 2. Los últimos rumores apuntan a una nueva teoría para justificar la sed de venganza que va a mostrar Ellie y que muestra en el trailer de The Last of Us 2. Y atentos porque puede contener spoilers, así que si no quieres saber la información y el motivo, pues no continúes esta noticia. Desde que se anunció la semana pasada PlayStation Experience The Last of Us 2, este juego ha despertado el interés y el hype de los usuarios que no han dejado de especular sobre los hechos que va a narrar esta secuela. Una de las teorías más extendidas apunta a la muerte de Joel, justificando así las palabras de venganza que Ellie pronuncia en el trailer de presentación. Dice lo siguiente, los voy a encontrar y voy a matar hasta el último de ellos. Esto es lo que dice la joven en un contexto que muchos habían relacionado con la desaparición del protagonista de la primera entrega. No obstante, las últimas informaciones parecen girar en torno a otro personaje, de este modo se convertirían en impulsor de su deseo de tomar represalias contra los luciérnagas. Ellos podrían haber acabado con la vida de un nuevo amor de Ellie, de nuevo mujer, tras la muerte de Rilley, ya sabéis en The Last of Us Left Behind. Según recoge el portal Ip Times, la inmune se volvería a enamorar en esta segunda parte y tristemente volvería a perder a su amor de una manera cruel. A ver, veremos con qué nos sorprende Naughty Dog esta vez y opinad si podéis estar de acuerdo con esta nueva información. Veremos si al final esto ocurre o no, pero seguimos informando de cualquier detalle que vaya saliendo. Esto es lo que se va diciendo en los foros y esto es lo que apuntan. Veremos si es verdad o no cuando sepamos más. Hasta la próxima, chao. Chau.